Esto es una producción de subterráneos.com.mx Error es un laboratorio de experimentación artística de investigación o fomentar redes de la investigación y la producción de contenidos más allá de la exhibición. Pensar como es el laboratorio, como lugar experimental del diálogo y de poner en cuestión los procesos creativos y la producción de cada artista. La diameca de Error es traer artistas fuereños para que interlocuten con artistas de Puebla y artistas de formación y estudiantes de todo tipo y artistas que estén produciendo y que puedan interlocutar con estos artistas de una forma más seria, profunda de lo que pudieran interlocutar en todos los espacios. Y es bastante relajado. Ellos presentan un proyecto y a partir de ese proyecto se genera expandir ese proyecto. Expandirlos con los artistas de aquí, que les interesa el arte contemporáneo. Me interesa que la gente que viene produzca cuestionamientos, preguntas, interlocución en general, para que pueda entenderse como algo más cuestionado y no solamente la gente que presenta ella, como una forma de exhibición de procesos. Error, quiero que sea como quiero que sea y es un laboratorio. Bueno, afortunadamente lo he ido logrando poco a poco a raíz de mucha ayuda de otros artistas. Me repito Nina Fioco, Hilario, Luis Calvo, Alma Cardoso, Chiquillatroni, no sé, muchos otros que ahorita están aquí disfrutando de la convivencia con los artistas. Y claro, los artistas que vienen interesados en saber qué es Error, saber qué y convivir con las dinámicas de Error. Me preocupa que los que estén acá se sientan como acobijados por un poco la efectividad que podamos tener. En realidad se construye así Error, una forma muy orgánica de que lo que sucede no vuelva a suceder otro día. Error nació hace tres años, en el taller de traspatio que tengo o tenía en mi casa. Error actualmente está porque hemos cambiado de direcciones. Hace dos años estábamos en San Matarzar, Campeche y ahorita estamos en el centro de Puebla, en el 9 Ponientes, 304 B, interior 6. El discurso de Error es problematizar, expandir y experimentar con la práctica artística y que de alguna forma pretende expandirse a otro, como una mancha de aceite, a otros circuitos o círculos de conversación, más que nada, de lo que me interesa, seguir conversando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!